Y continuamos en 360, donde la información no se detiene. El pasado 30 de abril, en el marco del golpe de Estado que intentó realizar la derecha en nuestro país, nuestra planta televisiva, aproximadamente las 7 y 40 de la mañana, tuvo la oportunidad de difundir un pronunciamiento del Ministerio Público, donde claramente se rechazaban estas acciones. ¿Qué ha pasado desde el día martes hasta el día de hoy, ante lo que ha sido el anuncio presidencial de fuertes y contundentes acciones para castigar a los responsables? Pues bien, esto lo hablaremos en vivo y en directo con nuestro invitado a esta hora, en nuestro programa 360, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Bienvenido, Fiscal. ¿Cómo estás tú, Boris? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia a esta hora en tu programa. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado la designación de fiscales especiales para investigar lo que ha sido este intento del golpe de Estado del pasado 30 de abril. ¿Qué información nos puede actualizar a propósito de este anuncio? Ese día nosotros conversamos con el ciudadano Presidente de la República, ese mismo martes, y le informamos que, en base a lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos manda, nos mandata como competencia, como líder de la acción penal, El Ministerio Público, en este caso, había designado tres fiscales nacionales con competencia plena para investigar estos hechos y acompañar, en este caso, el órgano auxiliar que está investigando estos lamentables sucesos de carácter golpista que violaron el orden constitucional, que revelaron nuevamente las caras reincidentes de psicópatas que no lamentan una y otra vez bañar de sangre el país, como lo han venido realizando a partir del año 2002, porque son los mismos personajes, independientemente que se van reciclando, son el mismo grupo, es el mismo equipo, la ala más extremista de la oposición venezolana que arrastra a la, entre comillas, llamada moderada, porque pareció que fue una pasarela el distribuidor Altamida, donde el que no estuviese allí retratándose con estos dos sujetos que están repudiados por toda la comunidad nacional porque intentaron una guerra fratricida entre venezolanos ese día, acompañados de militares desertores que, al margen de la ley, llevaron armas de guerra de altísimo calibre, ¿para qué? Para disparar, para matar, para asesinar y, por supuesto, derrocar un gobierno legítimamente constituido. Allí, una circunstancia que yo digo es como una novela por capítulos que no ha culminado y que terminará con la victoria definitiva del pueblo de Venezuela, que comenzó el 11 de abril del año 2002, porque tú te pones a ver ese golpe que no cesa, que primero fue militar que derrocó a Chávez por unas horas, entre ellos víctimas nosotros con inmunidad parlamentaria, por cierto, donde no hubo ningún Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, como si ahora de un Ministerio Público que nos allanara la inmunidad o nos solicitara ante juicio de mérito, etc. Sin nosotros haber hecho nada, por cierto, solamente ser voceros de una posición histórica en este país. En ese sentido, repito, lo que vimos el día 30 de abril fue realmente, aparte de bufonesco, grotesco y peligroso, una muestra más de la catadura inmoral de esos protagonistas, que son, te repito, se ve clarito, marionetas de una superpotencia extranjera que les dicta ahora por redes sociales, por Twitter o por cualquiera de dichas redes, sea Facebook, más que todo, o Instagram, lo que deben hacer. Y tú ves que ha sido así. Cuando se autoproclama el usurpador, previamente uno de los voceros del gobierno de Estados Unidos le dictó la pauta. Y posteriormente, el 23 de febrero, ante la llamada, entre comillas, mal llamada ayuda humanitaria, que se pretendió primero disfrazar como una ayuda humanitaria y tuvo tambores de guerra de una intervención militar. Y luego esto que ahora acabamos de observar y que definitivamente fue derrotado por nuestro pueblo, por la Fuerza Armada Nacional y por los poderes públicos nacionales. En ese momento tú mencionabas lo de la llamada nuestra. Obviamente allí nosotros dijimos que el Ministerio Público iba a actuar con todo el peso de la ley contra quienes infligieron el orden constitucional, quienes vulneraron su juramento, quienes se convirtieron en traidores a la patria. Porque, ¿qué más tú puedes prefigurar o precalificar de quienes colocados allí en ese puente mintiéndole a sus acólitos, diciendo que habían asaltado una base militar? Y por eso, si tú me permites, yo quisiera rememorar lo que en junio del año 61, el, entre comillas, mal llamado padre de la democracia, uno de los torturadores, yesbirros y criminales de guerra más terribles que conoció América Latina, Rómulo Betancur, ante un alzamiento, por cierto, en mi estado natal, en Barcelona, está Don Suátegui. Si me permites, por favor, yo quisiera mostrarle la opinión pública que tal vez no conoce esto. Fíjense ustedes lo que este señor dijo. Y si me permiten, voy a colocar acá el sonido para que se escuche. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freire de Barcelona. Y allí, la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduce en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpente y con fetis, sino con plomos. Están defendidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Los estudiantes que están presos por haber ido a saltar un cuartel se irán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus páginas y sus desatazos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del FIDELO Comunista van a seguir presos. Que los líderes sindicales mi hijo comunista que estaban situados en puestos claves dentro de servicios públicos y que están presos van a continuar presos. Este sonido es de 1964. Un delirio psicópata, criminal, asesino del llamado padre de la democracia ante un intento de asalto a un cuartel en Barcelona. Fíjate tú lo que él decía a viva voz bajo la euforia delirante de acólitos llenos de sangre y de baba, ¿no? él decía que estaban tendidos tendidos no es que estaban durmiendo es que los habían matado ¿ok? Que se entienda no tendidos durmiendo en un picnic los habían asesinado y los que quedaron vivos dijo iban a la cárcel después se refería fíjate tú a los estudiantes que habían hecho manifestaciones o que habían infiltrado supuestamente un cuartel están presos y seguirán presos sin amnistía él hablaba luego de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional pero algo más delirante él decía que los profesores universitarios que hacen cátedras para hablar me imagino yo en aquel momento sobre lo que pudieran ser los movimientos revolucionarios o sus pensamientos ideológicos seguirían presos pero más allá se refería a los dirigentes sindicales de las instituciones públicas por el solo hecho de ser dirigentes sindicales seguirían presos porque él le da la gana porque él es el padre de la democracia a los cuales estos sujetos que se pararon en el distribuidor Altamira para derrocar un gobierno legítimamente constituido y electo por el pueblo en mayo del año 2018 que eligió al presidente Nicolás Maduro donde compitió Henry Falcón donde compitió un pastor evangélico donde compitieron otros opositores entonces no allí estos tipos si son héroes de la libertad ellos si son entonces ahora los libertadores herederos de la gloria por favor no debieran ni nombrarlo de Simón Bolívar ellos son entonces los que querían derrocar al gobierno legítimamente constituido y bañar de sangre el país el 30 de abril entonces hay que llamarlo héroes de la libertad según dice nada más y nada menos que el presidente de los estadounidenses Donald Trump calificado como xenofóbico como racista como persona que odia a las minorías etcétera etcétera por lo tanto dejo esa reflexión histórica porque es un referente importante que te quise no de sorpresa pero la opinión pública que no conoce este audio ¿verdad? revelar de cómo actuaban en la cuarta república frente a movimientos ni siquiera para que entiendas algo insurreccionales como tal sino se refería a profesores a estudiantes a dirigentes sindicales que se tenían que pudrir en la cárcel y el que entraba a un cuartel se empertina en confete o sea lo que hacen en las piñatas no, no iban a recibirlos a plomo matarlos y dejarlos tendidos en el suelo ahora nosotros no estamos hablando de eso a diferencia de ellos estamos ofreciendo garantías constitucionales procesos judiciales en el caso que ocupa parlamentarios que infligieron la ley que tengan el debido tratamiento del ministerio público ante el tribunal supremo de justicia etcétera y posteriormente bueno la justicia actuará porque quedaron al descubierto ahí vimos el ridículo de una gente enfruzada y cuadrándose haciendo actividades de carácter militar y luego vimos como los que llevaron a esa gente a ese tribunal creyendo fíjate tú los delirios de grandeza por eso es bueno estudiar la psiquiatría en estos momentos o la psicología de masa los psicópatas alguna gente piensa no son los jampones los pranes no son los que sufren delirios de grandeza narcisistas sociales personas que no tienen sentimientos de ningún tipo ni de culpa por haber cometido delitos y todo lo aminoran no yo no lo hice o lo que decía el criminólogo Mazda en relación a las cinco técnicas de neutralización delincuente gente que no tiene ningún tipo de sentimiento por el daño que causa al otro es lo que nosotros hemos visto si me permite Joris para dar pues una exposición inicial que el pueblo debe conocer pedagógicamente de lo que está pasando ellos no van a cesar porque son reincidentes crónicos por lo tanto la justicia en apego a la constitución a diferencia de lo que dijo Betancur que era plomo y está tendido y cadena perpetua debemos actuar con apego a la ley y la constitución fiscal a las siete y cuarenta y cinco si mal no me equivoco fue cuando venezolana de televisión hizo el contacto telefónico con usted porque acababa de ocurrir lo que fue el pronunciamiento de Guaidó yo me recuerdo que esa hora nosotros nos estábamos moviendo hacia el palacio de Miraflores y lo primero que vi cuando llegué a Miraflores además del gentío fue un viejito que me agarró y me hizo una pregunta que yo dije Concholes si yo llego a entrevistar al fiscal yo se la voy a preguntar que me preguntó ese señor a mí cuando yo estaba llegando a Miraflores en la mañana del 30 me dijo ¿cuándo van a meter en la cárcel a Juan Guaidó por todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo? si yo le hiciera esa pregunta ¿usted qué me respondería? fíjate en marcha nosotros hemos solicitado en este momento 18 órdenes de aprehensión a civiles y militares complotados algunos con rango en el caso de militares de Teniente Coronel 17 allanamientos se han practicado hasta esta hora hay un proceso judicial en marcha se han colectado evidencias de cualquier tipo sumamente importante que nos han llevado no al grupo inicial yo conversaba con el presidente por ejemplo ese día martes y el grupo no llegaba a 10 era un poco menos de 10 fíjate ya llegan a más de 20 y van a ser muchos más seguramente porque están delatando muchos de los que están los que han sido detenidos y en este sentido pues yo siento que lo que se está haciendo sin ningún tipo de vamos a decir así impulsos de ningún tipo sino bien pensado bien reflexionado como te dije con la constitución en mano va a seguir realizándose con los momentos políticos históricos que la propia justicia venezolana requiere y el pueblo requiere donde están estos ciudadanos al margen de la ley serán sancionados severamente porque son traidores a la patria cuando tú quieres venderle todas tus riquezas naturales a una potencia extranjera regalársela el oro el agua el coltán y luego disfrazar a través de los llamados entre comillas influencers de pacotillas que no influyen a nadie ustedes son unos ridículos todos porque si son tan influencers ¿por qué no se llenó un millón de personas el destruidor Altamira y el este y el este de Caracas y el oeste y toda Venezuela entera porque ellos llamaron a que fueran asaltados todas las guarniciones militares yo recuerdo porque estuve desde la madrugada que me enteré del evento hasta final de la noche pendiente de las noticias y eso era lo que ellos hacían que fueran asaltadas las guarniciones militares y tomadas por la gente ¿qué fue lo que ocurrió? ahí vimos en las horas posteriores los grandes valientes veanlos ustedes amigos opositores que de manera tal vez ingenua creen en estos sujetos al margen de la ley psicópatas personas histriónicas que sufren de trastornos de personalidad como los llamados borderland ¿verdad? vean lo que hicieron se escondió uno de ellos primero en la embajada de Chile de ahí lo echaron no que teníamos huésped no de ahí lo echaron es la realidad se fue para la embajada de España y mira esto tan grave un gesto inamistoso del gobierno de España si supuestamente este señor es un huésped yo te digo yo voy a tu casa de huésped Boris yo me quedaría en tu casa de huésped ¿cuándo? ¿cuánto tiempo tú me recibirías para tomarme un café? una hora una hora y media dos horas depende si es una fiesta es otra cosa pero soy un huésped que llegó un ratico ahí no este señor tiene ya días ahí ese no es ningún huésped es un cobarde que se escondió allí así hay que develarlo toda la vida ha sido un cobarde el señor Leopoldo López eres un cobarde aparte de llamar a la gente a la salida esa que fue un callejón sin salida para cuarenta y pico de venezolanos que como autor intelectual llevaste a la muerte y casi mil heridos en aquel momento luego reincide en el 2017 140 muertos casi dos mil heridos mutilados de todos los calibres buscando también entre abril mayo junio y julio derrocar un gobierno legítimamente constituido porque pareciera que no no tienen lectura política no tienen trayectoria tú te pones a ver esto y me permites Boli disculpa que te hable en primera persona uno comenzó la lucha social y política mucha honra dando la cara por ejemplo a los 14 años en el liceo Alberto Carnevale y del Tigre yo fui presidente de ese centro de estudiantes teniendo 15 años luego en el liceo Bresenio Méndez uno tenía que escalar es así integrando comité de defensa de derechos humanos luego en la ULA en el año 81 presidente comité de bachilleros sin cupo porque aquí para conseguir un cupo en la universidad tenías que ingresar a un comité desde los llamados bachilleros sin cupo comité de preinscrito luego bueno activista de derechos humanos militante en el PR de ruptura es decir oye una lucha social de abajo con esfuerzo sin medios que te acompañasen como estas personas que le hacen hasta un marketing totalmente ajeno a la idiosincrasia venezolana sujetos que quieren dársela de presidente que nadie los eligió y entonces se cuadran de una manera extraña frente a una revista este de dudosa reputación para presentarse como maniquíes o sea de que estamos hablando ahora aquí mientras hacen eso llaman a matar a venezolanos y propiciar una guerra franticida en nuestro país y eso quería hablar fiscal porque hay un tema importante que quizás la gente tiene que entender que no solamente se trata de lo que fue el intento de golpe de estado de Juan Guaidó sino de los efectos que eso tuvo en el tejido social porque lamentablemente como ocurrió en el año 2017 vivimos muchos focos de violencia muchos focos de guarimba y allí también ocurrió una figura que legalmente creo que se denomina crímenes de odio delitos de odio y yo quisiera por favor que también nos ampliara sobre este particular porque hemos visto videos catastróficos en las redes sociales de los desastres que hicieron estos seguidores de Guaidó una vez que el golpe fracasó y esto también es importante que la gente sepa que pasó con esto vamos a una pausa correcto y al regreso por favor me responde la pregunta hablaré de un caso concreto que ocurrió en Maracay Estado de Aragua donde me he comunicado con el gobernador Marcos Torres para identificar a los responsables de quienes apalearon y patearon a un joven solamente por ser de identificación pro chavista eso lo vamos a hablar a regreso no se vayan ya venimos en 360 los sancionaremos con todo el peso de la ley porque ellos mismos graban al momento de linchar a los indefensos ciudadanos y luego lo riegan como una especie de trofeo algo muy cobarde y realmente espeluznante 6 y 44 de la tarde ahora si vamos a una pausa en nuestro programa 360 no se vayan porque al regreso vamos a tener el saldo de lo que fue el efecto de las protestas violentas por parte de la oposición ya venimos y continuamos en nuestro programa de 360 cuando ya son las 6 y 47 de la tarde casi noche en todo el país les recordamos si nos sintonizan a esta hora que tenemos en el estudio del 360 a Tarek William Saad fiscal general de la república a quien le dejamos una pregunta al aire ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el intento de golpe de estado en el orden público? en los crímenes de odio en los conatos de Guarimba en los desórdenes públicos asociados a los seguidores de Guaidó una vez que el golpe de estado fracasó ¿cuál es su respuesta fiscal? bueno mira hasta este momento tenemos aproximadamente 30 denuncias tomadas de personas o de familiares de víctimas de crímenes de odio hay que explicar lo que es un crimen de odio porque eso pudiera sonar una metáfora un grupo de trabajo de Naciones Unidas comenzó a tratar este tema y nosotros cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo en el año 2017 ante los hechos graves de Orlando Figuero que fue quemado vivo ante el hecho también del teniente retirado de la Guardia Nacional que el Lara fue también acuchillado apaleado y quemado policías o guardias que veían en las calles manifestantes opositores los quemaban los pateaban los acribillaban comenzamos a estudiar el tema y dijimos bueno mira esto no son simples linchamientos esto no son lesiones graves o lesiones gravísimas esto es calificado o tipificado ya a nivel de Naciones Unidas en grupos de trabajo como crímenes de odio ¿por qué? porque tú atacas directamente en este caso cuando es un crimen de odio a un grupo de personas o a una persona por su condición social normalmente por ser gente humilde por su color de piel afrodescendiente por su identidad sexual por su ideología política en este caso venezolano todos los crímenes de odio que hemos venido observando han sido por ese tema personas que lamentablemente infiltradas mentalmente por los laboratorios de guerra sucia han creído como una especie de revancho venganza cobarde callapear agarrar entre 20 30 o incluso uno solo pero a traición a otro en este caso un vecino o confundirlo incluso ¿verdad? con presuntamente entre comillas ser chavista o militante pro gobierno para asesinarlo ¿de qué estamos hablando? de un crimen porque tú no puedes justificar o excusar que tú porque alguien lo veas con una fraela roja o porque tenga una pinta en este caso de ser chavista en el caso venezolano ¿verdad? en Estados Unidos ocurrió crímenes de odio a la gente llamada afrodescendiente ¿verdad? los han matado y eso es histórico todavía y ahora con la élite política que hay allí más aún porque eso se ha exacerbado y por supuesto que tenemos que luchar en contra de ello nosotros hemos trabajado muy duro el tema hemos judicializado muchos casos hemos identificado responsables han habido detenidos y bueno se les aplicará todo el peso de la ley porque de aquellas reflexiones que nosotros hacíamos había cuenta que no había ministerio público en el 2017 recuerda que cuando se da la sonada golpista de abril mayo junio julio aquí no hubo ministerio público porque ese ministerio público se plegó al crimen y se plegó a los asesinos y a los golpistas a un punto tal que no judicializó a nadie ni siquiera a los que violaron derechos humanos vamos a estar claro nosotros tuvimos que retomar todos esos casos y a los agentes de estado que individualmente asesinaron en aquel tiempo nosotros los hemos acusado y hay condenatoria sobre esos temas entonces ¿qué ocurre? ¿Han detenido en las próximas horas? es que en cada minuto han habido detenidos lo que pasa que estas cosas no pueden revelarse como si fuese repito al estilo de ellos marketing en un distribuidor ¿tú no viste pues? como se colocaban todo estudiado previamente las poses no mira la lucha social es algo muy serio hay que respetar a la gente al ciudadano y hay que ser valiente y dar la cara independientemente de que tu idea política sea la que fuere tú no tienes derecho a llevar a la muerte a tus seguidores o a un país entero llamarlo a bloquear dígame tú Julio Borges una persona cobarde como el que más dando clase de que democracia en Colombia cuando nosotros difundimos un video y lo hemos judicializado por asesino eres un asesino porque atropellaste a un niño de nacionalidad española y lo dejaste estirado allí en vez de rescatarlo y llevarlo a un hospital o a una clínica porque tienes mucho dinero me imagino de esas donaciones entre comillas en millones de dólares no él corrió hacia una casa esos son los voceros la prófuga de la justicia innombrable fiscal que le hemos descubierto el cartel perdóname tú de extorsión y de delincuencia más sucio que ha conocido el ministerio público algunos ni en la época de la cuarta república hubo una titular de la acción penal tan corrupta como ella y su esposo y donde están ahorita también en Bogotá acompañando a quien a Carmona Estanga ¿verdad? todos van allá y darse la mano en querer que Venezuela sea intervenida ocupada militarmente para entregarles las riquezas repito de nuestro país a una superpotencia extranjera y que como ellos desean ya que no han podido a partir de él no de ahorita Boris porque esto si lo descontextualizamos no tenemos el hilo de lo que ha ocurrido esto arranca a partir de la victoria electoral de una tendencia política ajena a lo que fue Adey Copey a lo que fue la cuarta república durante sus 40 años esa conspiración en contra de la democracia venezolana arranca a partir de ese momento y tuvo un primer resultado el 11 de abril del año 2002 ¿verdad? y a partir de ahí bueno mira vimos el paro petrolero vimos todas las azonadas posteriores llamadas entre comillas guarimbas pero para mí son embriones de guerra civil ¿verdad? crímenes de odio intentos de golpe de estado y esto del 30 de noviembre ¿cómo podemos calificarlo? ¿cómo podemos calificar lo que pasó el 4 de agosto del año 2018? estábamos nosotros en la tribuna presidencial junto al jefe de estado cuando unos drones ¿verdad? que venían con explosivos lo ha reconocido hasta CNN en español de que eso era un atentado en contra del jefe de estado de Venezuela ¿verdad? un intento de magnicidio entonces han probado todas las fórmulas criminales y lo insólito es que ellos creen y consideran que tienen el derecho de bañar de sangre a este país ¿para qué luego? o sea ¿cuál es el proyecto? ¿cuál es el programa de gobierno? un programa de como dijo Haumann y Mendoza supuestamente colocar en la mesa como préstamo 70 mil millones de dólares para salvar al pueblo de Venezuela mira eso es lo que ustedes se han robado y lo tienen en bancos suizos en bancos en los Estados Unidos de América y en otros países y por eso el llamado a atención que quiero hacer en tu programa de que detrás de todo esto está nuestra soberanía defender nuestra patria independientemente de posiciones políticas y volver a las indéresis al raciocinio a la reflexión al debate y en ese sentido creo que la comunidad internacional también está despertando porque yo te haría una pregunta y tú me responderías ¿permitiría Donald Trump que Hillary Clinton en un puente se colocara con cuatro acólitos y unos soldados que salieran del Capitolio Federal y llamaran a derrocar a su gobierno? ¿o lo permitiría en este caso Pedro Sánchez en España que Rajoy hiciera lo mismo allá en cualquier avenida de Madrid o de Barcelona obviamente que no estuvieran detenidos juzgados y quien sabe bajo que repudio unánime de esa comunidad internacional que hace mutis por estos hechos terribles que aquí han pasado bien fiscal ya son las 6 y 55 minutos de la tarde llegamos al final de nuestro programa 360 como siempre agradecemos con su presencia en nuestro espacio 360 por haber enviado este mensaje a los venezolanos y también habernos actualizado a propósito del proceso legal que se está iniciando y las acciones que se han tomado ante lo que ha sido este cruento intento de golpe de estado vivido por los venezolanos el pasado 30 de abril agradecemos su presencia en nuestro programa y de esta forma llegamos al final de 360 como siempre haciéndoles a ustedes una cordial invitación para que se mantengan en sintonía de venezolana de televisión hasta la próxima gracias